La carne de salada es una de las carnes, para mí es una de las carnes bastante buena, bastante rica, porque el hecho de estar conservada hasta por mucho tiempo le dan un saborcito a la carne rico. Una tortillita tostada y unos frijolitos con queso, aguacate, nítido. Estaba echando como agua porque la pasamos en agua, lo dejamos reposar por unos minutos porque es demasiada salada y eso hace que al final no la podamos ni comer. Entonces, para que no quede muy salada, se le deja reposar aún un poquito de agua. Bueno, miren como va quedando la carnita. Bien. Bien.